En cuatro años ha habido muchos cambios y muchas historias en nuestras vidas. Muchos viajes como contaba Juan al otro lado del océano, vueltas, consiguiente jet lag, que ha marcado bastante el disco. El hecho de no poder dormir te lleva a coger una guitarra e intentar que pasen las horas de alguna manera y de quedarte dormido. Y haces canciones o sales a la calle a buscar inspiración. Nunca he tenido disciplina, no hay nada bueno en mi vida. Ojo que hace unos días El Mundo Today tituló Amaral reconoce que ella tampoco sabe cómo se llama a su guitarrista. Un aplauso para Jerónimo Aguirre. Sí, mucha gente nos dice, joder, qué envidia ahí, os ganáis la vida haciendo sandeces y tal, y tienen razón. Bueno, es mi curro, yo me meto con la gente, tú te aguantas. O sea, un tío que se le va la olla y, vamos, y te parte la cara de repente porque has dicho algo que no... Yo acabo de ver a este chico que parece como... que me recuerda a... me recuerda a Errejón. Sí, lo hemos puesto en común con nuestro bufete de abogados y efectivamente estamos valorando la posibilidad de... Ya tendréis noticias nuestras. Siempre se las ingenian para quedar como guays y son el mal, son el mal, pero como son el mal lo hacen muy bien. O sea, saben manipular muy bien y tú les tiras piedras y no sabes cómo, pero las piedras te rebotan la puta cara. No va por Amaral esto. Por ahora. Recoger otras influencias a lo mejor de música que venimos escuchando de... vamos, de siempre prácticamente, desde que éramos niños en los casés de nuestros primos o de nuestros tíos. Ganas de probar cosas nuevas, de tocar instrumentos nuevos, de experimentar. Va a ser el primer concierto que damos completo con todo el grupo, tenemos grupo nuevo y es que estamos deseando, pues eso, canciones nuevas, grupo nuevo, pues te puedes imaginar. Tenemos unas ganazas como que nos van a abrir la puerta de la jaula. Nos está faltando, nos está faltando aire alrededor, aire alrededor, aire alrededor de los dos. Aire alrededor, aire alrededor, aire alrededor, aire alrededor de los dos. Gracias. 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 Gracias.